Pocos géneros de videojuegos hay que sean más representativos e icónicos de este hobby que el de los plataformas. Ya sean en 2D, 3D, por fases o con una estructura al estilo Metroidvania, hay algo inexplicablemente atractivo, divertido y satisfactorio en saltar, superar abismos y encadenar todo tipo de habilidades para sortear obstáculos y llegar hasta nuestro objetivo. Por eso en este especial familia de Vandal repasamos cuáles han sido los mejores juegos de plataformas que hemos podido disfrutar en los últimos 6 años. Una única entrega por saga para que la lista sea lo más variada posible. Y si estáis listos, ¡vamos allá! Crash Bandicoot 4 fue el regreso soñado del icónico marsupial creado originalmente por Naughty Dog, una secuela directa de la fantástica trilogía que pudimos disfrutar hace tantísimos años en la primera Playstation, recuperando su apuesta por el plataformeo puro y duro con fases lineares repletas de cajas, frutas Wumpa, secretos, desafíos opcionales y cambios de cámara para ofrecernos tanto secuencias de desarrollo lateral como en otras en las que debíamos avanzar hacia el fondo o hacia la cámara. Un título estupendo que captó a la perfección la esencia de los clásicos, que llegó con una cantidad de contenidos abrumadora con nuevos poderes y habilidades. A veces un juego aparentemente modesto y de orígenes humildes aparece de la nada y nos sorprende a todos con su enorme calidad. Este fue el caso de A Hat in Time, un encantador título de plataformas 3D muy inspirado en los clásicos de Nintendo 64, con el que nos lo pasamos en grande gracias a su sentido del humor, sus divertidos niveles, sus fantásticos controles, sus satisfactorias mecánicas y sobre todo, su sorprendente variedad de situaciones, donde había espacio para cosas como hacer de detectives y resolver un misterio en un tren o sobrevivir en una terrorífica mansión. De todo, no podemos hacer un vídeo sobre juegos de plataformas sin incluir alguna de las aventuras de Mario, y menos cuando tenemos tan relativamente reciente el lanzamiento de toda una obra maestra como Super Mario Odyssey, un auténtico juegazo de principio a fin con el que pudimos disfrutar de un título de plataformas 3D repleto de mundos de gran tamaño que debíamos explorar de cabo a rabo superando todo tipo de retos, situaciones, rompecabezas y desafíos de pura habilidad. Sin duda, todo un derroche de ideas y buenas mecánicas que podían presumir además de unos controles exquisitos. Pocos juegos nos han hecho tan felices como Sonic Mania, un título que podríamos catalogar como el auténtico y verdadero Sonic 4, pues no solo sirvió como secuela argumental de la inolvidable trilogía de Mega Drive, sino que también recuperó el estilo visual, las físicas, la jugabilidad y la forma de diseñar niveles de la era de 16 bits del erizo azul. El resultado fue un juego sobresaliente, hecho con muchísimo cariño, repleto de contenidos y modos que se fueron ampliando con la llegada de su expansión descargable y que desprendía tantísima nostalgia que era imposible no sonreír. Tuvimos que esperar muchísimos años para que se materializara la secuela de Psychonaut, el juego de culto de Double Fine, pero el resultado mereció muchísimo la pena. Un título de plataformas 3D fantástico, con muchísima personalidad y que hizo muy bien casi todo lo que se propuso. Los niveles fueron variadísimos y estaban genialmente diseñados, había secretos por todas partes que nos invitaban a explorar, los nuevos poderes, mecánicas y habilidades que fueron muy satisfactorios e incluso la historia que conseguía destacar gracias a una narrativa muy cuidada, unos personajes carismáticos como ellos solos. Los amantes de Wonder Boy recibimos a Monster Boy and the Cruel's Kingdom con los brazos abiertos, un título a medio camino entre la secuela oficial y la espiritual, pero con el que pudimos disfrutar de una bonita aventura de acción repleta de plataformas que apostaba por un marcado componente metroidvania. Entre sus virtudes destacó especialmente por su exigente diseño plataformero, planteando unos niveles muy elaborados que nos obligaban a hacer uso de todas y cada una de nuestras habilidades para sobrevivir y sortearnos innumerables obstáculos que se interponían en nuestro camino. Todo hay que decirlo, una aventura muy variada. Pizza Tower es otro de esos juegos salidos de la nada que acaban convirtiéndose en un fenómeno entre la comunidad de jugadores. Mientras que Nintendo lleva lustros sin ofrecernos una nueva entrega de Wario Land, la obra de Tour de Pizza, recoge su testigo para deleitarnos con una alocada y frenética aventura de plataformas 2D con unas fases muy bien diseñadas y rejugables gracias a su sistema de puntuación, una jugabilidad muy ágil en la que resulta fácil y satisfactorio encadenar una habilidad tras otra y un apartado audiovisual muy llamativo y con personalidad. Para pasarlo en grande, la primera entrega de Freedom Planet fue una gratísima sorpresa, un título de plataformas 2D fuertemente inspirado en la trilogía de Sonic para Mega Drive, que también supo tener su propia personalidad y peculiaridades únicas, como una historia mucho más elaborada de lo que viene siendo habitual en el género. Su secuela recoge todas las virtudes del original y lo mejora en todos y cada uno de los sentidos imaginables para ofrecernos una aventura portentosa e imprescindible para cualquier amante del género. Cuatro personajes jugables, muchos extras que motivan, unos controles de 10, un guión que atrapa de verdad un apartado gráfico pixel art precioso. Sackboy, una aventura lo grande, es un juego con el que podemos cometer fácilmente el error de subestimarlo. Lo que a primera vista podría parecer un título de plataformas 3D similar a Super Mario 3D World, que se limita a cumplir y poco más, acaba destapándose como un plataformas muy notable, sólido, con un buen diseño de niveles, situaciones muy variadas, buenas ideas, un bonito apartado gráfico y una banda sonora con mucho encanto, que encima nos permite disfrutar de la experiencia, tanto solo como en cooperativo con nuestros amigos, lo que redobla sus niveles de diversión. Ratchet & Clank, una dimensión aparte, es una de las mejores entregas de toda la saga, y no solo borda las batallas, sino también las secciones de plataformas con multitud de secuencias, que son todo un espectáculo, y que difícilmente podrían resultar más divertidas, gracias a las habilidades de nuestros personajes. Y para rematar, la guinda del pastel la pone uno de los apartados gráficos más potentes que se han hecho nunca, todo un imprescindible de PlayStation 5. Así es. Ratchet & Clank siempre ha sido una saga que se ha encontrado en ese difuso límite entre la acción y las plataformas. Las dos entregas de Ori nos ofrecen unos Metroidvania muy especiales y únicos que se centran sobre todo en el plataformeo. Sí, hay combates, pero aquí lo realmente importante es moverse de un lugar a otro, algo para lo que deberemos poner en práctica muchas habilidades y maniobras que son un auténtico placer de realizar, gracias a unos controles deliciosos y unas físicas magníficas. En Ori and the Will of the West potencia todas las grandes virtudes y las lleva mucho más allá para convertirse en toda una joya que deberíais jugar en cuanto encontréis un hueco para hacerlo. Esos estudiados diseños de niveles que no paran de retarnos. Celeste es un juego tan bueno que hablar de él no es hacerlo solo de uno de los mejores juegos de plataformas de los últimos años, sino también de toda la historia. Una obra colosal, desafiante como pocas, diseñada con un gusto y mimo exquisito, con una infinidad de niveles y secretos, con un bonito apartado gráfico. Aquí cualquier error nos va a llevar a morir, pero está tan rematadamente bien diseñado, sus fases son tan magistrales y variadas y sus controles tan perfectos que esto, lejos de convertirse en un motivo de frustración, consiguen motivarnos a que lo intentemos una y otra vez. Que Hollow Knight es uno de los mejores, más grandes, extensos, mejor diseñados y ambiciosos metroidvania que se han hecho nunca no es algo que debería pillar a nadie de nuevas, y menos cuando la expectación por su secuela Hollow Knight Sing Song no podría ser más alta a pesar de lo mucho que está tardando en llegar. Quizá muchos os hayáis quedado con el recuerdo, sobre todo, de sus desafiantes jefes, de sus laberínticos escenarios y de sus toques del show like, pero no podemos olvidarnos de que aquí también hay un juego de plataformas brillante. En resumidas cuentas, una obra maestra se mire por donde se mire. Kirby y la tierra olvidada ha resultado ser uno de los mejores juegos de la saga, ofreciéndonos una aventura más ambiciosa de lo habitual, unos controles geniales, buenas mecánicas, agradecidas novedades, un diseño de niveles estupendo, muchísimas fases y secretos, y unos combates sobresalientes gracias al uso de las habilidades que nuestra querida bola rosa puede adquirir. Además, al pasar de una jugabilidad 2D a una 3D, se le ha dado un toque más refrescante, con nuevas situaciones e ideas que antes no eran posibles, lo que ha servido para reavivar el interés por la serie. Gráficos y bandas Nora preciosos. It Takes Two es uno de los juegos de plataformas más especiales que hemos incluido en esta lista, ya que a diferencia del resto, únicamente puede ser jugado en cooperativo, una experiencia única y divertidísima que nos deleita con un viaje repleto de locuras, situaciones distintas, ideas y mecánicas que no paran de cambiar, en el que la colaboración es la clave para avanzar, obligándonos a sincronizarnos con nuestro compañero para superar los numerosos retos y obstáculos que nos encontraremos por el camino. Un juego sin complejos, con muchísimo humor, con un apartado gráfico muy sólido. Yooka-Lay es una saga que nació con la promesa de ser una especie de sucesor espiritual de las entregas de Banjo-Kazooie de Nintendo 64, y aunque así fue con su primera entrega, para su secuela Playtonic decidió apostar por seguir un camino diferente y fijarse lo hecho por Retro Studios, con sus dos juegos de Donkey Kong Country. Yooka-Lay y The Impossible Lair nos deleitó con una aventura de plataformas 2D muy resultona, ágil, divertida y muy bien diseñada, con la que nos lo pasamos en grande saltando, realizando acrobacias y sobreviviendo a los muchísimos peligros que nos amenazaban. Aunque parece estar un poco olvidado por Capcom, Mega Man sigue siendo todo un icono de la industria del videojuego. Por suerte, su aventura más reciente en Mega Man 11 resultó ser todo un caramelito a la altura del legado de esta veterana saga, divirtiéndonos con un juego de acción y plataformas 2D de sabor clásico que supo aportar interesantes novedades, fases muy bien diseñadas y unos combates contra jefes tan intensos y desafiantes como cabría esperar. Puro Mega Man, y de los buenos. Y continuamos. Y ojito a Spyro Reignited Trilogy, un completo, piel y cuidado remake de las tres entregas que aportó un apartado gráfico completamente nuevo y algunas mejoras jugables que adaptaron estos clásicos a los tiempos actuales sin perder su esencia por el camino. Una compra muy recomendable tanto para los fans de este carismático personaje creado por Insomniac Games, como para todo aquel que disfrute con aventuras de este tipo y busque una experiencia más relajada. Todo hay que decirlo, la trilogía original para Playstation de Spyro The Dragon fue una de las más queridas. Oli Oli World es una mezcla única entre juego de plataformas y skate en el que nuestro objetivo es, básicamente, llegar al final de cada nivel sin caernos, algo para lo que deberemos poner en práctica nuestras habilidades y reflejos para superar y evitar los obstáculos que nos encontremos sin perder el equilibrio. Una propuesta fresca y muy divertida que ejecuta a la perfección gracias a unos controles tremendamente precisos, un buen diseño de niveles y la existencia de montones de retos opcionales que nos invitan a rejugar las fases una y otra vez hasta alcanzar la máxima puntuación posible. Y el último, pero no menos importante, Gods and Goblins es una saga emblemática. Como pocas que se ha hecho un hueco en la industria por su divertida propuesta jugable, por su atractivo universo y por tener protagonista a un caballero que pierde su armadura y se queda en calzoncillos cada vez que recibe un golpe. Pero este, Gods and Goblins Resurrection, ha resultado ser uno de los mejores y más completos de toda la serie, y aunque pueda pareceros imposible, también el más difícil y a la vez el más accesible gracias a la existencia de numerosos niveles de dificultad. Si os sobra paciencia y queréis emociones fuertes, dadle caña. Esto ha sido todo familia de Vandal, esperemos que os haya gustado este vídeo y dejadnos en los comentarios cuáles son vuestros juegos de plataformas favoritos, si tenéis a varios de estos en vuestra lista, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar! ¡Suscríbete al canal!